Katherine Ampuero, ex procuradora anticorrupción, se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, doctora Ampuero? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mari. ¿Qué tal? Es un gusto poder conversar con usted. Ah, y también está de candidata, ¿no? Antes quiero detenerme ahí para saludarla y poder un poco conocer acerca de cuál es realmente el punto fuerte de su campaña con miras a las elecciones. Vamos a aprovechar para que nos pueda contar antes de ir al tema de lleno de Vizcarra, pero me gustaría, ¿cuál es el punto fuerte de su campaña con Alianza para el Progreso? Bueno, Mario, los que ya me conocen saben que mi perfil es de lucha frontal contra la corrupción, pero una verdadera lucha contra la corrupción, no esa lucha que está plagada de sesgo político o sesgo económico. Yo he demostrado en la cancha, cuando fui procuradora del caso Odebrecht, que cuando de la lucha contra la corrupción se trata, yo no me caso con nada. Yo denuncié al propio presidente de la República, que me nombró en el cargo, Pedro Pablo Kuczynski, pero también denuncié a Susana Villarán, también denuncié a Toledo, a Ollanta Humana, y también a los empresarios y empresas que conformaron la gran organización criminal denominada el Club de las Constructoras, que sabemos que se había enquistado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y durante décadas se beneficiaron con las obras más importantes de nuestro país. ¿Cómo lo hicieron? A través del pago de coimas, empezando desde los presidentes de la República, ministros, y luego los otros funcionarios de nivel medio. En consecuencia de llegar al Congreso de la República, si es que el ciudadano me brinda su confianza a través de su voto este 11 de abril, definitivamente mis proyectos de ley están buscando una verdadera transparencia en el uso de los recursos públicos, que finalmente es el uso de todos nosotros. Así que, por ejemplo, una de ellas, que es para que no se repita lo que pasó conmigo, que por denunciar a un presidente de la República en ejercicio, me votaron del cargo, voy a proponer por una verdadera autonomía e independencia a la Procuraduría General del Estado, para que ya el procurador no vuelva a ser nombrado a dedo por el presidente de la República, como el actual procurador Zoya que tenemos ahora, que se ha nombrado por Vizcarra, y por eso no presenta ni una sola denuncia penal contra un alto funcionario del Estado, pese a que tiene ya dos años en el cargo. Prácticamente ha sido nombrado para blindar a Vizcarra, es el abogado de Vizcarra y no parece ser el procurador, que es el abogado de todos los peruanos. Ahora, doctor Ampuero, pasando al tema ya del expresidente Martín Vizcarra, ¿cómo ve esta situación? Porque hemos visto que han demorado demasiado, y bueno, todo apunta, obviamente, o apuntaría a que hay gente detrás, una maquinaria, que lo protege al expresidente Vizcarra. Por hablar así, hay como una mafia. Entonces, ¿qué es lo que podría el día de mañana suceder? O sea, ¿qué podemos esperar el día de mañana? Esta es una audiencia, ¿cierto? Sí, la evidencia de los hechos de corrupción en los que habría incurrido Martín Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua, no es de ahora ni de la semana pasada. Esto ya se sabía desde el mes de noviembre del año pasado, y por eso decimos que fue un requerimiento de prisión preventiva de 18 meses que ha tardado, porque debió haberse hecho anteriormente. Pareciera que el Ministerio Público, el equipo especial, en este caso el fiscal Juárez Atoche, que tiene a cargo esta investigación, parecía que se había asustado, porque les echaron la culpa en un momento determinado, esto fue en noviembre, que ellos habían estado detrás de la vacancia de Martín Vizcarra. Entonces, es como que la sensación de que ellos tuvieron miedo de eso y por eso no presentaron este requerimiento de prisión preventiva. Han esperado prácticamente que se descubra el tema de las vacunas gay, que los índices de aceptación de Martín Vizcarra bajen, evidentemente porque la gente, los ciudadanos nos hemos sentido traicionados, porque eso es lo que ha hecho él, traicionar, después de decirnos que su lema es el Perú primero, cuando su lema debió haber sido yo primero, porque Martín Vizcarra no se ha demostrado que él era primero. Así es. Entonces, ahora que ha bajado en las encuestas, ya presentan este requerimiento de prisión preventiva, que debió haberse presentado en noviembre. Pero bueno, ya está ahora, y este requerimiento de prisión preventiva cuenta con abundante, abundante material probatorio que vincula a Martín Vizcarra con los hechos de corrupción que se le imputan. ¿Cuáles son los hechos de corrupción que se le imputan? Haber cobrado onerosas coimas a las empresas para obtener la buena pro en las obras más importantes en el gobierno regional de Moquegua, como el Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo. Así que tres empresas ya se han acogido al proceso de colaboración eficaz. Son las empresas Obrainsa, Incot e ICSA. ICSA, recordemos que es parte de esta mafia, de esta organización criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero a estas tres empresas también se suman aproximadamente ocho personas naturales que también sindican a Martín Vizcarra. Pero no solamente se trata de una sindicación, sino que esta sindicación está acompañada de una serie de material probatorio que han brindado tanto las empresas como las personas naturales a la Fiscalía para corroborar sus dichos. Por ejemplo, hay correos electrónicos, hay documentación, hay conversaciones vía WhatsApp, por ejemplo, que sostuvo con Martín Vizcarra, el ahora colaborador eficaz, el exministro Hernández, José Hernández, ministro de Agricultura, a quien obviamente Martín Vizcarra negó su amistad. Como Judas, ¿no? Que niegan amistad con esa persona. Sí, doctora, pero lo que sí llama muchísimo la atención es que sea Rafael Vela, fiscal superior y coordinador del equipo especial Abajato, que justamente esté detrás de este tema. No llama mucho la atención porque siempre se le ha sindicado a él, como José Domingo Pérez, muy cercanos al ex presidente Vizcarra, igual que Zoraida Ábalos. Entonces, el día de mañana, ¿cuál es la probabilidad, la posibilidad de que se dicte de que vaya a la cárcel? O sea, el tema es, ¿mañana mismo se le editaría ya este recurso para que lo metan a la cárcel? No necesariamente. Yo creo que va a ser una audiencia larga porque el material probatorio es realmente abundante, es un requerimiento que tiene muchas páginas. Y si la ley se aplica igual para todos, debería declararse fundado este requerimiento de prisión preventiva, como también fue declarado en su momento en contra, por ejemplo, de Alejandro Toledo, en contra de la detención preliminar que se dictó, por ejemplo, en contra de Pedro Pablo Kuczynski, y otras personas más. Por ejemplo, también, cuando le dieron prisión preventiva a Ollanta Humala, acaso, también, o a Castañeda Lozio, a Luna Galdres también, que, bueno, por un tema de salud, ahí le dieron un arresto domiciliario. A PPK también le dieron un arresto domiciliario por un tema de edad y de salud, cosa que no se presenta con Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no está en la edad que tiene este Pedro Pablo Kuczynski, y tampoco tiene un estado de salud resquebrajado como PPK. No, ha demostrado que está muy bien, y desde que se vacunó, encima come ceviche. Entonces, imagínese, o sea, imagínese, él está muy tranquilo, caminando por todas partes, pero él sigue retando a la justicia, él sigue enfrentándose, es como que trata de esconder muchos de sus presuntos delitos. Ahora, entonces, esto demoraría, son como 900 hojas, tengo entendido, ¿no?, que serían analizadas. Sí, pero recordemos también que en casos pasados que han involucrado también a presidentes de la República, a expresidentes como lo ha sido él, el Poder Judicial, recordemos, el juez Concepción Carguancho, Richard Concepción Carguancho, señalaba audiencias, incluso sábado, incluso domingo, y que se prolongaba hasta altas horas de la noche. Sí. Porque son casos emblemáticos en donde el interés del ciudadano es bastante evidente. Ajá. En consecuencia, aquí la jueza Álvarez también debería actuar de la misma forma, y yo espero que así lo haga, para que terminen las audiencias durante la semana y ya tengamos una resolución antes que concluya, pues, este... podríamos tener al fin de semana. Sí. Doctor Ampuero, la prisión preventiva se da básicamente por el peligro de fuga que podría existir, ¿no? En este caso, ¿usted coincide en que se debería de dictar esta prisión preventiva contra el expresidente Vizcarra? O sea, ¿él se podría fugar? Porque es algo que realmente todo el mundo está, pero así, ¿no? Todo el mundo comenta, a veces en las redes sociales, es, cuidado que se escape el lagarto. No, eso es lo que todo el mundo dice. Pero, pero... ¿qué podría suceder? Mira, para que se dé una medida como esta, de coerción personal, se tienen que cumplir tres requisitos. El primero, que existan suficientes indicios graves y reveladores que vinculen al investigado con los hechos que se le imputan. Y aquí es más que evidente, el material probatorio es abundante. Así que el fiscal Juárez Atoche, cuando sustente su requerimiento, no va a tener ningún problema en acreditar este requisito. El segundo requisito es que la pena probable a imponerse a Martín Vizcarra sea superior a cuatro años. Aquí también no va a haber mayor discusión, porque los delitos que se le están imputando son muy graves, como el delito de corrupción que tiene una pena de 15 años. Entonces, eso tampoco va a ser materia de controversia ni de oposición, digamos, de la otra parte. Pero el tercer requisito que hablamos justamente del peligro procesal, y es en el que se ha centrado la mayoría de requerimientos de prisión preventiva, pero en el caso de Martín Vizcarra también no va a tener ningún inconveniente el fiscal Juárez Atoche, porque prácticamente la conducta de Martín Vizcarra ha hecho que el caso para el fiscal esté servido en bandeja de plata. ¿Por qué lo digo? Porque el peligro procesal se acredita con un comportamiento obstruccionista, un comportamiento dilatorio que tiene el investigado. Y en este caso es claro, recordemos el caso de los audios de Richard Swin, ¿verdad? Él inducía a las personas a qué? A mentir. Inducía para que las personas de su entorno, en ese momento su entorno más cercano ¿quién era? Era Miriam Morales, era Karen Roja. ¿Y qué cosa les dijo? Cuando sean llamados por el Ministerio Público tienen que decir así, así, así. Es procuradora, así es doctora, doctora Ampuero, realmente son tantos los casos por los que tiene que responder el expresidente Vizcarra que quedarían cortos realmente los días, ¿no? Porque, obviamente, está esto del Club de la Construcción y también, obviamente, los otros presuntos delitos que se le van a venir también, ¿no? Que va a ser acusado. Doctora, quiero agradecerle y desearle muchos éxitos en su campaña. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Y quiero finalizar pidiéndole a la gente que márquenla y escriban el número 3 que estoy yendo al Congreso con el número 3. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Ha sido la ex procuradora anticorrupción, Katerin Ampuero. Gracias.